Paloma Blanca Mensajera Lleva esta nota a otro lugar Donde mi nera va a llorar de esta vida pasajera Donde mi nera va a llorar de esta vida pasajera Con los mensajes de mi cantar Dile que la quiero mucho Con los mensajes de mi cantar Dile que la quiero mucho Por ella estoy sufriendo en mi triste trajina Por ella estoy sufriendo en mi triste trajina Con sentimiento Para Justino Bravo Manuel Choquetay Así, con más ganas A sabor Chumbi Vilcana Chumbi Vilcana hermosa mujer Escucha mi canto con amor Chumbi Vilcana hermosa mujer Escucha mi canto con amor Te lo entrego en tu calma Te lo entrego en tu calma En ella va mi vida ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás diciendo? ¿Qué estarás diciendo? Al verme solita Estarás sufriendo Estarás sufriendo Estarás sufriendo Estarás sufriendo Estarás sufriendo